Saber Todo en esta vida comienza aquí Todo es poesía Diversas cosas como son No sé Cómo te llevaste con tu niñez Cómo imaginaste tu vida entera en el ayer Sabes que tengo miedo Al dejar todo en una canción Pero este es el momento Aunque tapemos todo el dolor Y hoy Pasas todo el tiempo en tu habitación Buscando el momento De despertar tu corazón Señor Mariano Romano en guitarra Sabes que tengo miedo Al dejar todo en una canción Me estoy perdiendo Pero yo creo Creo en vos Yo lo que siento Que es lo importante Para los dos Disfrutar el momento Aunque tapemos todo el dolor Disfrutar el momento Es importante Para los dos Para los dos Para los dos Oh, oh, sweet, yeah Sweet, yeah Sweet, yeah El momento 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 Gracias.